La Asamblea Legislativa aprobó reducir un porcentaje del IVA aplicado a los combustibles como una nueva medida para disminuir el impacto de la inflación que se vive a nivel mundial, reducción que de acuerdo con el diputado Caleb Navarro, estará vigente por 15 días. 15 días será esta suspensión y no solo eso, este decreto, el día de su publicación, entrará en vigencia y en vigor para favorecer inmediatamente a toda nuestra gente. Creo que desde que el IVA surgió nunca se había hecho. Y hacerlo en este momento, donde el país está sufriendo una crisis también, porque no estamos en nuestro mejor momento a pesar de las dificultades, el país va avanzando, hacerlo es una decisión que realmente es por un acto de conciencia para poder ayudar a la población. Con esta nueva medida, el galón de gasolina bajará hasta 60 centavos y tras el último incremento que está entre los 29 y los 43 centavos, los precios finales serían los siguientes. El galón de gasolina superior costaría 4 dólares con 31 centavos, el regular 4 dólares con 15 centavos y el diésel 4 dólares con 14 centavos. Los parlamentarios pidieron a todas las gasolineras respetar estos precios y entregar la cantidad exacta de gasolina. Yo he tenido conocimiento que algunos dueños de gasolineras lo que han hecho es tratar de bajarle y no darle el galón completo también a los usuarios. Y eso es delicado a la Defensoría del Consumidor, a que no solo verifique que los precios hayan bajado en las gasolineras, sino que también verifiquen la medida que le están dando al usuario de cada galón. Arena dijo estar a favor de esta reducción porcentual del IVA, pero sostiene que es una medida tardía. Somos el último país de Centroamérica en haber tomado decisiones de haber suprimido impuestos a la gasolina. Lo hizo hace 20 días Honduras, lo hizo hace 35 días Panamá, lo hizo hace 18 días Costa Rica. Ahora le toca al gobierno no solamente ir a la saga en Centroamérica, sino que le corresponde evitar que efectivamente las gasolineras y todos los centros de servicio hagan efectiva esta medida. Esta, al igual que las otras 11 medidas anunciadas por el gobierno, es transitoria y entrará en vigencia este 23 de marzo. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.